Y para ti, escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame escuchar tus manos y regalarte mis compatibilidades Ay, ven y cuéntame un lloro que me hagas sentir bien Yo te escucharé, con todo morir en su cañita Y miraré tus ojos como si fueran los últimos de esta playa Ay, déjame ver como es que floreces con cinco pétalos que absorberé Cinco sentidos que te roban, solo un gozo no te dicen Para vivirte debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella posee una flor Y así regalarte todo un racimo de estrellas 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 Pues bravo para los caminantes, bravo para los que están en movimiento, bravo por su fortaleza, por su fuerza, por su valentía.